Productores pesqueros y acuícolas del Estado recibieron equipos y herramientas por más de 2.3 millones de pesos del programa Peso a Peso en su modalidad para este sector, cifra 35 veces mayor a la que se aplicó en 2018 y que ascendió a 65 mil pesos. En el puerto de San Crisanto, el gobernador Mauricio Vila Dosal distribuyó dichos apoyos que este año benefician a 270 hombres y mujeres dedicados a las actividades de mar de 21 municipios y localidades con un catálogo de 65 artículos de pesca y 35 de acuacultura con precios menores o similares a los que se ofrecen en el mercado. Yo le voy a instruir al secretario para que más adelante, yo creo que en el mes que será de octubre en noviembre, abramos otra convocatoria del peso a peso para la gente de pesca y acuacultura. Sabemos que no todos siempre tienen el dinero disponible para poder poner su parte, entonces le voy a pedir al secretario que para octubre en noviembre abramos otra convocatoria y acá aplica para los que no entraron y para los que entraron y le pusieron su peso. Si le quieren volver a meter, adelante, esto es para los que de verdad lo necesitan. Al abundar sobre los retos del sector pesquero, el gobernador añadió que se necesita del apoyo de todos y del esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la ciudadanía para lograr un registro confiable de pescadores, embarcaciones y de infraestructura que se relaciona con este rubro para combatir actividades ilícitas como la pesca furtiva. Que tengamos un registro confiable de todo el sector pesquero, incluyendo embarcaciones, pescadores e infraestructura. Necesitamos tener orden, necesitamos saber quiénes son pescadores de verdad, necesitamos saber qué embarcaciones están utilizando, si esas embarcaciones son propias, si no son propias, si tienen permiso, si no tienen permiso. El apoyo es para la gente que lo necesita y el apoyo es para los verdaderos pescadores y así lo vamos a seguir haciendo. Asimismo, Viladosal afirmó que en coordinación con las autoridades federales y las Fuerzas Armadas, se refuerza la seguridad en toda la costa yucateca, a fin de garantizar que quienes se dedican a esta actividad tengan las condiciones para realizarla y con ello contribuir al desarrollo del Estado. Notivisión.